¿Cómo se cumple una semana de la desaparición de Lucas y todavía no tienen ningún rastro? No, todavía nada, pero seguimos buscando por todos lados. La municipalidad nos está ayudando mucho y tenemos toda la esperanza y la fe con mi familia que lo vamos a encontrar. Así que nada, estamos buscándolo a pleno, por todos lados. Queremos más que nada con este medio comunicarles, más que nada pedirle a la gente un llamado de solidaridad para que cualquier cosa si lo ven, él capaz que no está con la misma ropa, pero cualquier ayuda se le agradecería mucho porque estamos ya desesperados. Una semana se puede convertir en más, así que no queremos con mi familia que pase más tiempo. Lo queremos encontrar ahora. ¿A usted dónde lo vieron por última vez? La última vez estuvo acá en mi casa, él se fue acá en mi casa, se fue solo. Pero él tiene un retraso, un retraso mental tiene. Y últimamente... ¿Lo vieron en Moreno la última vez? La última vez lo vieron en Moreno. Y ayer estuvimos por todos lados buscándolo por Moreno, todo. Así que cualquier cosa en Moreno, si saben algo, sería de gran ayuda. ¿También se había dicho que se lo había visto en San Isidro en los primeros días después del viernes 10? Sí, me habían dicho, me habían llevado una información que lo habían visto subirse en el colectivo de Burlingán y bajarse en San Isidro. Pero no sabemos, no sabemos bien si era él o no. Sí, igual la policía se comunicó con las comisarías de San Isidro y dijeron que no, que no habían encontrado nada, ni en la estación, ni en ningún lado. Nosotros enseguida dimos aviso, pero bueno, no sabían decirnos, no encontraron nada en San Isidro. Y la última vez fue la de Moreno, que lo vieron ahí cerca del poroto aviónico, cerca de la estación de Moreno. Y bueno, la policía fue también ahí a buscar, anoche estuvieron los familiares, todos buscando esa zona, pero tampoco encontraron nada. Y como es él que se desorienta, nosotros pensamos que debe estar por esa zona de Moreno. ¿Cómo estaba vestido al momento de la desestación? Él estaba con un pantalón gris y una camperita azul, tenía zapatillas negras, pero después lo vieron con una remera, o sea que se hizo calor y eso se sacó la ropa. Así que mucho por la ropa no podemos tampoco guiarnos. Igual como te digo, él en la calle no es malo ni nada, no te llaman la atención porque vos lo ves y es un pibe tranquilo. Y así como es tranquilo y todo, se maneja bien con la gente, con respeto, viste. Y hasta la misma gente a veces le ayuda y le da ropa, le da comida, viste. Él se maneja así a veces en la calle y hasta ropa le dan y todo. Él está sin el documento, sin la tarjeta SUBE, no tiene nada que pueda identificarlo. No, no, se agarró el barrijo nomás y se fue, él estaba con su barrijo y se fue nomás. ¿Cómo está colaborando el municipio? Acá le digo yo porque fehacientemente se está aportando pero de 10, de 10, porque nunca pasó esto. Que la policía me pone dos móviles a cada rato. Están esperando que se vayan ustedes para salir. Nunca. Y anoche estuvimos en una parrilla en Moreno y lo vieron los chicos, ese chico estuvo ayer acá. Así nomás lo dijeron, ese chico estuvo ayer acá. Y le dieron de comer. Justo en la bajada del andén. Y ahora estoy esperando, cuando terminen ustedes de hacer la nota, yo me voy. Con los dos patrulleros estos que me acompañaron ayer. Pero lo vieron ahí. ¿Hay cámaras que lo hayan registrado en el lugar? Hoy las van a pedir. Por eso queremos ir al mediodía. Y ahí se va a pedir. Porque lo único que lo puede pedir es con una orden judicial, dice, de la fiscalía. Y vamos a ir ahora al mediodía. Apenas terminen la nota, yo me voy a ir con ellos. Así que, pero hoy el municipio, la fiscalía, todos están portando muy bien. Muy bien. Sí, se mantienen en contacto con nosotros. Ayer me hicieron ir a varios lados también, al centro de monitoreo también. Sí, la verdad que nos están ayudando mucho.